Bandera roja en la playa de Matalentisco de Águilas tras las lluvias que comprometieron la estabilidad del puesto de socorristas. Cuando salió del puesto el agua le llevaba casi por las rodillas. El río ha traído pues ramas, piedras, abono del campo de por ahí arriba. No es la única playa con desprefectos. Allá es la playa de Lornillo, donde por la configuración de la zona tiene solamente el agua salida por dos zonas, por dos puntos, y baja con muchísima fuerza porque además al haberse urbanizado toda la zona, pues todo el agua se dirige por dos calles. Este siringuito ha perdido parte de su base por la fuerza del agua. Todo esto, como estáis viendo, quedó destrozado. Otros no tenían tanta suerte. Las sillas no llegaron hasta abajo, aquí se formó un barrizaje enorme. Bueno, la verdad es que fue un poco locura, había gente comiendo, tuvo que meterse dentro del bar. La trompa de agua saltaba por el banco y claro, todas las sillas de abajo las arrastró. Porque no nos dijeron para quitarlas, tampoco nos podíamos arriesgar a meternos en la corriente. Aún quedan algunos trabajos que hacer en plena temporada alta. Algunas barranqueras hechas en las playas por el arrastre de agua, por las escorrentías, con algunas pasarelas de madera que la corriente de agua había desmontado. En breve, aguileños y turistas podrán volver a disfrutar de su costa en perfectas condiciones.